Tengo ya aquí a Oscarito Villarini de VSP, también tengo a Sammy García del Sabor de Puerto Rico, después de la pausa dialogo con ellos, así que una breve pausa Lobito y regresamos con los muchachos aquí en el son de la música. Esos son los vasos, ¿verdad Carlos? Los vasos, yo. Dice que cuando uno tiene un buen maestro, viste la gallotica para acá. Esto va a salir en YouTube. Hay azúcar de dieta. Oye te digamos, ¿quién es esta? Esto va por ahí, ve a ver cuántas necesitas. A ver. Sí, ahora manda. Saludos mi gente de Panamá, Mamotita. Gracias por estar acá a través de este video en el son de la música. Así que les invito a que estén en sintonía por www.elsondelamusica.com los sábados de 4 a 6, hora de Puerto Rico. Aquí tenemos los muchachos de Villarini. Saludos Villarini, en el Junior. El Junior, en el Junior. Bien contento de las personas que nos están viendo. Pues gracias por su apoyo, Villarini Salsa Project. Aquí con Sammy García, el sabor de Puerto Rico, promocionando lo que va a ser la salsa de hoy. Saludos a toda la gente linda de Panamá, Luis Lurin, la familia. Bienvenidos a nuestra isla. Hay que tratarlo como ustedes nos tratan a nosotros. Vamos allá a comerla. ¿Dónde hay que comer allá Juan? En Costa Azul. Sí, en Costa Azul, exactamente. Saludos. Amigos, un saludo para nosotros. Saludos para nosotros. Saludos para nosotros. Saludos para nosotros. Son de la música por el 92.5 FM, la excelencia musical, con su productor Juan Bautista y un servidor Marcelo Ángel. Marcelo Ángel. Sí señor. Saludos para nosotros. Vamos al aire. Villarín y Salsa Project que bien me va nos vamos a ir Villa buenas tardes buenas tardes gracias por estar aquí nuevamente contento de estar una vez más aquí en tu programa la ciranda y que siempre y bueno a quien no le va a quien dice que no le va bien aunque se nos esté cayendo la cosa encima seguro estamos bien siempre con este son de la música estás bien a mal tiempo buena cara y buena salsa para bailar mañana tenemos el compromiso de estar en la plaza de la convalescencia en Río Piedras a partir de la una de la tarde con la salsa de hoy con el auspicio de los municipios de San Juan y el gran combo de Puerto Rico así que allí estará el grupo NG2 Julito Alvarado del Sur al Norte estará BSP Villarín y Salsa Project estará la Oquesta Siglo XXI Osami García El Salvador de Puerto Rico Juan José Hernández y Susana Juan Habana que le enviamos saludos que estén en sintonía Charlie Sierra y Paso Nivel quien se queda ah y Carlitos Carlos de Castro que va a estar allí también así que eso es mañana todos los nuevos exponentes digo la mayoría la mayoría faltan algunos que yo sé que la próxima vuelta estarán allí con nosotros y lo mejor de todo que va a ser gratis para el pueblo a ver estacionamiento seguridad y un domingo bien chévere a pasar en familia allí a gozar con esta nueva gente hay que orar para que no llueva en nombre de Dios para el vallador seguro que sí tengo aquí a Villarini que ya escucharon que bien me va de hecho letra de Juanchi de Juanchi Juanchi vamos a ser el arreglo de Tommy Villarini que es el viejo que el viejo siempre pone su arreglo así que bien chévere ¿qué va a pasar mañana allí Villa? pues mira nos vamos a deleitar con mucha salsa vamos a estar todos bien contentos porque pues estar apadrinados del Gran Combo Puerto Rico es más que un honor y yo estoy seguro que todos los artistas y todos los grupos que están en la cartelera pues van a hacer su mejor trabajo van a dar una buena salsa excelencia y vamos a estar allí desde las 1 de la tarde eso empieza allí la salsa hasta las 5 de la mañana del otro día ¿verdad? combo entendido combo entendido va a tener el disco disponible allí sí lo va a llevar lo va a llevar seguro va a estar allí también disponible para que lo puedan obtener eso no va a ser el de Gran ese sí que no va a ser se muera ese tiene un problema para el toque pero de verdad que vamos a lo que va a ver allí en el satanismo va a ser mucha energía mucha salsa positivismo y sobre todo no hay competencia ninguna al contrario hemos estado compartiendo durante toda esta semana en promoción y que chévere porque nos vacilamos nos reímos la situación hablamos de la situación económica de lo que hizo y nos reímos de eso olvídate quiero significar la presencia de Luis Godín Godín y su hijo Jesús desde Panamá están aquí en el estudio de oro 92.5 FM amigos ahí panameños músicos y también trabajó en la radio Luis así que saludos Luis y gracias por estar acá con nosotros también me dejó una producción de un grupo de Panamá que vamos a estar escuchando luego para ponerla en consideración aquí en el son de la música Sammy García El Sabor de Puerto Rico salud salud ya yo me siento en casa yo llego aquí llegué en pantalones cortos y chancletas y mi esposa me dijo pero tú vas para allá no te preocupes estamos bien de la playa bueno literalmente por la lluvia pero tú sabes que estamos aquí como dice Villa apoyando el evento de mañana yo creo que es bien necesario bien importante que nosotros apoyemos el evento y apoyemos el movimiento de los grupos nuevos obviamente yo estoy al frente del Sabor de Puerto Rico y yo pienso en el Sabor de Puerto Rico 24 horas pero es bien importante para mí que funcione Oscarito con su grupo que funcione San Juan La Habana que funcione NG2 porque es un movimiento un movimiento que nos protege a todos y nos da seguridad a todos o sea ello funciona y a mí me da seguridad porque me da fe que estoy haciendo las cosas bien o sea que escogí lo que lo que me gusta y lo que yo sé que funciona lo que pasa es que desafortunadamente nosotros en la vida es color de rosa nosotros nos tenemos que fajar y eso es lo que estamos haciendo claro en este caso tenemos un apoyo sumamente importante y sumamente grande que son los muchachos del Gran Combo y el municipio de San Juan ahora mismo el Gran Combo está viajando y el Gran Combo saca de su tiempo para pensar en qué camino va esta música y se da cuenta que nosotros estamos pajados tratando de hacer de tripas corazones y ellos sacan de su tiempo para apoyar lo que estamos haciendo yo creo que eso es bien importante porque todos sabemos que el Gran Combo no necesita no es que no necesita hacer eso sino que tiene tanto que hacer en su agenda y saque un espacio para estar pendientes como estamos nosotros yo creo que eso es bien y ellos se bajan de un avión mañana mismo llegan a Puerto Rico para llegar allí entonces pues tú sabes siempre le damos las gracias al pueblo de Puerto Rico le damos las gracias a ti Juan a tu ayudante a tu producción porque uno llega aquí literalmente por la puerta de su casa cuando está un tema cuando está el evento y yo creo que eso es bien importante porque lo que hace falta ahora es unión unión porque podemos decir mil veces que la salsa nos va a morir y de verdad lo creemos pero eso hay que ponerlo en práctica y el espado de los bailadores Juan que se desita mañana y no bailadores y no bailadores para todo el mundo la entrada es completamente libre pero esa plaza aún mejor exacto la plaza está muy bonita remodelada y la tarima y todo no es bien de verdad de verdad yo cuando Julito me llamó yo sin pensarlo vivo en presente porque es que es importante o sea esto no se trata de dinero esto no se trata como dijo Oscarito de competencia esto no se trata de quien va a tocar primero ni el último esto se trata de que hay un movimiento y ese movimiento tenemos que seguir echándolo para adelante entonces no podemos esperar que el otro lo haga porque si el otro no lo hace entonces donde quedo yo donde queda bien tenemos que seguir haciendo y es una cosa que nos gusta y una cosa Juan que es una actividad como esta difícil que se vuelva a repetir de esta forma así que aprovechen y no se lo pierdan desde la una de la una de la tarde allá en la plaza de la convalescencia a las 7 de la mañana del otro día va a estar Villarini Salsa Proye que esté enamorado que tengo que excusar a Víctor Gabriel que no puedo llegarle pero él es el chico enamorado que está ahí así que estamos acá con Oscarito Villarini de VSP Villarini Salsa Proye y nuestro amigo Sammy García también a Luis Gooding y su hijo Jesús que están por aquí cerca del micrófono y saluda la gente ahí desde Panamá con cariño queremos saludar a todo el pueblo de Puerto Rico que prácticamente queremos felicitarlo porque son los que aportan mucho a esta música que tanto queremos en Panamá recordamos de Maia Rivera que fue el hombre que inventó esto no respetando a los cubanos pero la forma la fórmula esa de pregonar Ismael Rivera hoy en día las agrupaciones cantan con Ismael y por eso cuando hablé con Sammy que la primera vez que llegué aquí a Puerto Rico que me golpearon fuerte ¿no? ¿qué hizo Sammy? yo a la casa del sonero allá en la calle de Calma hoy en día calle Ismael Rivera pudimos ver las fotos y fuimos a la tumba del sonero mayor también a la tumba de Cortijo y eso bueno me trajo tantos recuerdos de niños cuando escuchábamos los temas esos del sello Gema sello original de Gema quítate la vida Federico Tuntuneko esa era la música que bailaban mis padres eso entiendes y hablaba de Ismael Rivera prácticamente que hablaba de Puerto Rico que bien que bien hoy en día está Gilberto Santa Rosa Tony Vega está la nueva generación de Villarín un padre tremendo arreglista mi amigo Sammy que estuvo con buenas agrupaciones hoy en día se ha propuesto llevar una agrupación de músicos jóvenes porque la mayoría son jovencitos ahí tienen un perfil así como del Gran Combo esa onda esa onda bailable la escuela la escuela esa de Rafael y decidí regresar a Puerto Rico yo estuve en el Día Nacional de la Salsa cuando Sammy se va a presentar el Gran Combo y el sabor y la nueva agrupación yo no voy a llegar porque tengo que ver esto porque he impresionado con el Día Nacional con la Puerto Rico Artar músico de primer orden con Andy Montañé el niño de Trastalleres estuve por Trastalleres también con el área es importante la música puertorriqueña y queremos felicitarlo por el apoyo porque hoy en día estamos pasando mucho trabajo con el género y en Panamá también se está dando yo estuve 25 años en la radio en Panamá hoy en día lamentablemente tanta mezcla de agrupaciones de otros géneros pero bueno la salsa tiene que seguir esto es lo que hay hay que luchar por esto y bueno darle el apoyo a todo el pueblo de Puerto Rico y darle las gracias de parte de Panamá que se escucha mucho la música también de Puerto Rico en Panamá mañana vas a estar allá con nosotros como no como puede perder esto tengo que ver a los muchachos de Gran Combo tuve la dicha de conocerlo conozco a todos los músicos siempre nos encontramos en Panamá con Gilberto el maestro Villarín y todo nos vemos allá en Panamá pero es importante mantener este género y lo que es la radio el cuarto poder todo esto llega y esto influye mucho también en el bailador y en los oyentes que bien ¿qué va a pasar mañana? cada cual con su sonido con su identidad hacer lo mejor de cada grupo y echar el género hacia adelante queremos el apoyo de todas las personas que nos están escuchando dése la vueltita por allá Plaza de la Convalescencia en Río Piedras puede ir hasta en tren porque la salida del tren está ahí al lado de la plaza oye Juan si Luis Gooding y su hijo Jesús sacaron un pasaje desde Panamá específicamente para ver eso yo creo que tú puedes salir de Bayamón hacia Río Piedras muy importante desde la una de la tarde hasta ¿qué hora tú dijiste? como hasta las 7 de la mañana el otro día así que esa es mi secunda desde la una desde la una de la tarde van a escuchar buena música y se acuerde con los muchachos del Gran Combo de Puerto Rico con los mulatos del sabor así que pueden haber más varias sorpresas también ya sabes si nos unamos todos en una y nos unimos todos con cualquiera de las agrupaciones y si el resto de los veteranos del género llegan allí a apoyarnos ahí se formó la rumba grande es tremendo vamos a escuchar lo nuevo en promoción del sabor de Puerto Rico de José Hernández ¿quién arregló el tema? Ramón Sánchez el tema se llama Un Hombre Solo Un Hombre Solo Wilfredo Colón y ya en la parte final del son de la música Sammy últimas palabras para invitar al público allí mañana bueno de esa cita mañana no tengan miedo la vamos a pasar bien 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 chévere todos los grupos van a dar lo mejor de sí este y muchas gracias Juan a ti siempre bueno está de más de sí muchas gracias te quiero mucho un saludo a todo el mundo si señor si señor yo creo que ya el maestro Sammy García nos dijo las palabras es exhortarlo a que vayan yo sé que estoy seguro que van a pasar una tarde inolvidable agradeciendo primero al municipio de San Juan por la invitación a todo su equipo de trabajo a ustedes por invitarnos acá y nos esperamos todos allá para que se deleiten de la buena salsa a partir de la una de la tarde Plaza de la Convalescencia Río Piedras la salsa de hoy oficiado por el municipio de San Juan y el Gran Combo de Puerto Rico así que los estamos viendo allí mañana porque yo voy a estar por allí tempranito así que Marcel bueno si nos vemos las próximas semanas y mañana vamos a compartir todo el mundo allí esa actividad que esto no se vuelve a arrepentir así que deseamos Luis Gooding gracias por estar con nosotros saludos gracias gracias saludos me despido con el aguacero del Gran Combo de Puerto Rico está lloviendo hasta el próximo sábado chao